Los productores maiceros de Sinaloa vuelven a enfrentar la negativa de Zagarpa y Acerca respecto a la conformación del ingreso objetivo para la cosecha de este año. Al presentar una propuesta de una base de 39 dólares por tonelada, monto que resulta muy por debajo de lo esperado por los productores para poder alcanzar un precio de al menos 3.700 pesos la tonelada, sobre todo cuando para este año no habrá ningún tipo de apoyo para la cosecha de maíz por parte de Zagarpa. Y si algo fue muy claro acerca de Zagarpa, que un peso más no vamos a obtener de ningún cajón. Entonces, el aceptar 39 dólares, estamos aceptando un precio que oscila en los 3.300, 3.350 pesos, que eso nos saca totalmente fuera de nuestra actividad. La propuesta, y va y es irrevocable por parte de las organizaciones, no vamos a firmar ningún contrato mientras no se acepte una base de 50 dólares. Las organizaciones de productores han acordado de manera unánime no firmar ningún contrato con la industria si la base resulta menor a los 50 dólares. Aunque para el presidente de la Comisión de Agricultura, el diputado federal Germán Escobar será acerca quien determina el mecanismo junto con los compradores para llegar a un precio de 3.700 pesos la tonelada. El gobierno del Estado dijo que apoyará cualquier decisión que tomen las organizaciones en ese sentido si es que no quieren contratar. La Secretaría de Agricultura será respetuosa, dijo el titular Juan Guerra, quien señaló que hay propuestas sobre la mesa planteadas ante Acerca. Nosotros estamos pidiendo que Acerca vea esa situación. También se le pidió que la cobertura COOL, por parte de los productores, que no tiene necesidad de contratarse porque nunca le han dado nada a los productores. Y ahí son 150 pesos cuando menos que se utilicen. Entonces que vea los mecanismos, pero que cuando menos se establezca una base de 50 dólares. A lo que se comprometió el director en jefe de Acerca es a convocarlos para martes y miércoles a tener una reunión sobre este tema. Imágenes y edición de Lorenzo Bastidas, reporta en las noticias Víctor Rochín.